¡Viva el Rey! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Señoras y señores, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarnos nunca y si preciso fuera entregar vuestra vida en defensa de España, si cumplís vuestro juramento o promesa, España Dios lo agradecerá y premiará y si no, os lo demandará. Guardias civiles, viva España, viva, viva el Rey, viva, lo que habéis jurado o prometido. ¡Gracias! Viva España Viva España Viva España, 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 viva España y orgullo vuestra visita como rey a esta ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad, de esta academia de la Guardia Civil, convencida por lo que representa el acto que celebramos en patrimonio de todos los españoles. El Señor de la Vida en Esperanza. ¡Hombre de izquierda! ¡Llevar el tren para encargar! ¡Fue, go! Guardias jóvenes, guardias civiles... ¡Fue, go! ¡Llevar el rey! 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 ¡Llevar el rey Gracias. Gracias. Gracias.